Mi área de investigación se llama geometría compleja y nos interesa el estudio de espacios u objetos que no son los tradicionales. Ejemplo concreto, la esfera es una variedad. Si yo me paro en un punto de la esfera aquí, en realidad cerca es como si fuese plana, pero no es plana, es curva. Y estudiamos ese tipo de espacios, por ejemplo, cuál es la distancia más corta entre este punto y este punto. Si fuese en el espacio todos dirían la línea recta, pero la línea recta no va por encima de la esfera. Entonces si yo fuese una hormiga que quiere ir de este punto a este punto, tendría que irme por arriba de la esfera. Si nos paramos en un punto de nuestro planeta, él es plano, pero lo cierto es que no es plano. Y si nos alejamos y enviamos satélites del polo norte al polo sur, no nos sirve enviarlos por la línea recta. Tal vez la aplicación más cercana es, y la anécdota viene de los tiempos de Einstein, que él estuvo buscando la matemática necesaria para desarrollar su teoría de la relatividad general y no la encontraba hasta que vio los trabajos de Riemann. Y ahí se dio cuenta, esa es una aplicación. Por ejemplo, cómo ve a Einstein en el universo. Él dice, donde hay un planeta, el espacio se deforma, porque la geometría se alteró de una manera no plana, no tres dimensional, ni siquiera n dimensional, sino de una manera distinta. Sí ser disciplinado y estudiar, y tener siempre la curiosidad. O sea, no perder esa curiosidad interna y buscar. Y no quedarse, ah, me gustaría. No, me gustaría y hago esto. Vengo a la facultad y pregunto.